Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue detenido junto al abogado de la mandataria y otras seis personas más por una orden de la justicia peruana que autorizó a la fiscalía y a la policía arrestarlos por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El Ministerio Público ha dispuesto una detención preliminar por 10 días y acusa a Nicanor Boluarte por supuestas influencias ilícitas para la designación de prefectos en diversas regiones del Perú, presuntamente solicitar dinero a cambio de cargos en el Estado, así como usar a funcionarios con la finalidad de recolectar firmas para la inscripción de su partido político. Respecto a la detención de su hermano, la presidenta Dina Boluarte dijo que no se distraerá en asuntos menores porque cree en la justicia del país. La gobernante ha tratado de minimizar este nuevo escándalo que complica más su situación de investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, soborno y omisión de declaración de bienes por el caso de Rolex Kate. Algunos juristas de este país afirman que Dina Boluarte ya sabía del operativo para detener a su hermano y por eso anoche su gobierno orrenó desactivar al equipo especial de la policía que apoyaba a los fiscales anticorrupción. Los expertos señalan que esto constituye obstrucción a la justicia. Esto motivó al fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, exigir al gobierno de Dina Boluarte la reposición del equipo polilililil de investigación.